Música Bueno, este es nuestro primer beso en pareja Puedes hacerlo Marinette Oh por Dios, estoy tan nerviosa Oh, sí Besar a Adrián Siempre ha sido mi sueño No, mantente concentrada Marinette Tú puedes Solo tienes que... Supongo que depende de mí ¿Estás bien gatito? Yo... Yo... No sé qué decir Adrián, no exe, ¿ha dejado de inconsciatelo? Yo... Marinette, te amo Oof No, no exe, 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 no exe. ¡Suscríbete!